Vamos a empezar con el diálogo inaugural de estas jornadas y os voy a presentar a las personas que tenemos aquí arriba, que las hemos sentado en estos taburetes porque parece ser que es lo que se lleva, pero ahora me doy cuenta de que no es tan obvio. Son súper incómodos. Pero queda muy bien luego en el YouTube, piénsalo así. Entonces, Itziar Ziga, ella viene de Rentería, se define como feminista y rabalera, se estableció en Barcelona y vivió aquí entre el 2001 y el 2009 y aquí en esta ciudad trabajó en un diario feminista que se llamaba Andra y ella dice que también en esa época descubrió en carne propia y ajena la emergencia del posporno. Ella ha publicado cuatro libros, Devenir Perra, seguramente el que tuvo más impacto sobre todo en esta ciudad, Unzulo propio, Sexualerría y Malditas, una estirpe transfeminista. Y quizá yo si tuviera que decir algo más allá de eso, diría que jugó un papel clave en su momento, en la década que vivió aquí en el desarrollo de lo que se vino a llamar los feminismos queer o los transfeminismos y me gusta porque tiene una aportación siempre muy lúcida, muy cercana y a la vez como bastante estable y sólida a pesar de las corrientes que se mueven en nuestros movimientos de cosas que están más o menos de moda decir y ella pues a veces es profundamente impopular y por eso está aquí. Javier Saez a su lado viene de Madrid, sociólogo y traductor desde hace 20 años que participa en grupos activistas LGTB o haciendo producciones culturales en torno a lo queer. Javier es autor del ensayo Teoría, Quiris y Coanálisis y junto a Sejo Carrascosa es también el autor de Por el culo, Políticas Anales. Ha traducido muchos trabajos al castellano, entre ellos Judith Butler, Monique Wittig, Jack Halberstam y ha dirigido campañas de prevención de VIH como Pelo sí a pelo no o bien Osos especie protegida. Y bueno, a mí me gusta mucho Javier porque aparte de ser una persona profundamente amable, cariñosa, humilde, accesible y paciente porque es como la historia se repite, la gente más joven le venimos a hacer las mismas preguntas todo el tiempo y él sin como las vuelve a explicar con la misma pedagogía que el primer día sobre todo porque lo hace fácil y lo vais a comprobar rápidamente. Y finalmente Lucas Platero, que bueno es mentira que vives en Madrid, vives aquí, pero a veces vas a dormir a Madrid, él dice de sí mismo que combina la docencia en intervención sociocomunitaria con la investigación y el activismo trans. Su trabajo incluye las cuestiones relacionadas con las sexualidades no normativas, la interseccionalidad, la intersección de diferentes formas de exclusión, las pedagogías transformadoras y entre sus últimas publicaciones se encuentran, digo últimas porque efectivamente no me caberían en la página, intersecciones, cuerpos y sexualidades en la encrucijada, transexualidades o el último barbarismos queer y otras esdrújulas y actualmente dirige una línea de estudios trans en la editorial Bellaterra. De Lucas simplemente creo que hay un consenso generalizado en su enorme capacidad de producir, de reflexionar a un ritmo frenético y publicar al respecto y eso de alguna manera nos sirve siempre como de guía de brújula para no perdernos y acordarnos de qué estábamos diciendo hace dos años, Lucas lo publicó y nos lo contó. Bueno, este diálogo inaugural cuando hicimos la primera propuesta del título de la jornada Municipalismo Queer todavía a día de hoy estamos justificando lo del título porque mucha gente, no, qué interesante, pero qué es queer, está muy bien pero todo el tema de que es un concepto efectivamente importado, muy intelectualizado en nuestro contexto, incluso hay quien podría decir elitista, conocer o no el significado de queer y seguramente muchas de esas cosas son ciertas pero entonces pensamos ya que vamos a hacer un diálogo inaugural que se llama Imaginando el municipalismo queer pues hemos pensado hacer como una primera parte que sería imaginándolo queer y aprovechar para volver a explicar, resignificar, reubicar para gente que quizá ha llegado aquí y no tiene por qué tener una trayectoria en torno al activismo o al imaginario queer, nos parece que es una oportunidad para volverlo a explicar y así explicarlo a nuestra manera, como nos guste más y que caiga súper bien y que sea más accesible. Entonces, bueno, ellos están encantados de resignificar la palabra a su gusto y entonces yo creo que esa va a ser una de las ideas fuerza de este diálogo. Bueno, así hay un consenso en torno a cuando nos imaginamos algo queer más o menos de qué estamos hablando. Yo voy a ir planteando preguntas y ellos van a ir formulando una conversación que espero que nos lleve a un buen lugar y como premio, si nos portamos bien, tendremos un concierto de Alicia Ramos, que no está nada mal. Así que vamos allá. Barcelona ha tenido una escena queer en un momento dado, a finales de los 90, principios de los 2000, muy potente, la tuvo, digamos, pero es verdad que la escena queer tampoco se ha preocupado mucho ni de autodefinirse como escena queer, ni de escribir su historia. Entonces, eso hace que mucha gente, hoy en día, diez años más tarde, ni se imagina que según qué discursos tuvieron lugar en esta ciudad. De hecho, para comprobarlo solo podéis ver la exposición del fondo, qué cosas se han llegado a decir en nombre de esto. Así que para empezar yo os quería preguntar, bueno, así como un poco de historia de eso y de vuestra propia experiencia, ¿cómo llegamos a lo queer? ¿De dónde veníamos? ¿Qué género eso? Y más allá, ¿dónde estamos ahora? En relación a ese imaginario. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a todas, a todos, a todes por venir. También a la organización, especialmente a Miki, que ha hecho un trabajo enorme, y a Eva también. Y bueno, sí, los dos, vaya. Ahora, ahora. Y bueno, creo que es una idea estupenda la de hacer una reflexión política, pública, abierta sobre el municipalismo queer, que ya veremos. Y bueno, me parece importante la pregunta, por lo que decía Miki, porque no todo el mundo tiene por qué saber qué es esto de lo queer. Pero bueno, a mí me gustaría recordar, en cierto sentido, ¿de dónde venimos? Pues venimos del insulto, para mí. Venimos de la opresión, de la discriminación, de la homofobia, y queer tiene que ver con eso. O sea, queer es maricón, es bollera, es rarito. Y a mí me parece importante recordar ese origen bastardo, maldito o doloroso de esta palabra. Es verdad que en castellano se pierde, pero tenemos estas otras palabras de la injuria que he mencionado. Y que, de algún modo, para mí es de donde venimos en ese sentido. Es decir, que a pesar de que ha habido un montón de avances y cambios, sigue habiendo un pozo transfóbico, homofóbico, tremendo. Y parte de ese movimiento viene de esa gente que siempre se queda fuera de las políticas. En ese sentido, aunque sí había ya en los 80 un circuito comercial, un circuito de imagen, el capitalismo lo devora todo. También atraviesa el movimiento LGTBIQ. Precisamente ese mercado estaba dejando fuera a un montón de multitudes que en ese momento se rebelan contra esa exclusión. No aparecían las personas racializadas, no aparecían casi nunca las lesbianas, las personas trans muchísimo menos. Y las personas en situaciones de exclusión, maricas o bolleras o trans o bisexuales, nunca estaban en la escena política ni en la escena de ese mercado. Entonces, de ese enfado, de esa falta de representación, de esa gente que siempre queda fuera, incluso de esas fronteras que mencionaba Ada, que me ha encantado que citara a Dana Haraway, que es una de nuestras referentes en todo esto, aparece esa rebeldía. Es decir, bueno, ya no queremos autodefinirnos como gays o lesbianas, que ya son palabras sobre todo gays de una identidad mayoritaria y de poder, de blancos, de varones, de clase media, sino toda esa gente de los márgenes toma la palabra y realiza un montón de políticas, de luchas, autodenominándose maricón o bollera o queer. Bueno, básicamente, yendo muy rápido, para mí ese es el origen, o sea, creo que venimos de la injuria, del insulto, y a partir de ahí podemos hacer política y podemos molestar mucho también. Yo si lo pongo en un plano como autobiográfico, y me hace ilusión que está aquí en Parpineda y Cristina Garay Zaval, yo lo veo como un proceso que yo tengo en común con otras gentes. O sea, venir de un feminismo lesbiano que plantea cuestiones de deseo, que plantea la política de ese deseo y articula, y es además un activismo que lee, cosa que no se puede decir de todos los activismos, desafortunadamente, y la necesidad de crear algo propio en el contexto universitario, que es como RQTR, que yo creo que el espejo aquí sería Simber, y cómo intentar incluso hacer una política de visibilidad gay y lesbica, muy pronto se nos quedó muy pequeño, porque alguien decía, yo soy bisexual, yo no sé lo que soy, yo soy una persona trans, es posible, y creo que es un espejo de lo que le ha pasado a mucha gente, que cuando tú te pones a hacer políticas identitarias, enseguida llega alguien y no encaja muy bien en esas casillas, incluso que tú has creado pensando que haciendo visibilidad, estabas haciendo una gran transformación social, luego resulta que las casillas se quedan muy pequeñas para muchas personas, y es a través de ese activismo que pronto empieza a preguntarse por las cárceles, y las personas, en ese momento entrevistamos a dos chicos homosexuales en la cárcel, lo contaron en la uni, la experiencia de tener compañeros que se han tenido que ir de casa porque los han echado y que no tengan sitio donde ir, personas que han tenido que venir de pueblos más pequeños a la ciudad, gente que se ha tenido que ir de su casa porque es testigo de Jehová, y estoy hablando de los mediados de los 90, y darte de bruces con este concepto de la interseccionalidad, que de pronto para mí fue como ponerte el cuerpo del revés, es decir, darle como una lectura política a muchas cosas que estábamos viviendo, o sea que lo hemos vivido, lo hemos pensado y lo hemos compartido, como intentando hacer políticas que tuvieran que ver con estar en un mejor sitio utilizando la identidad, enseguida esto se nos ha quedado muy pequeño, porque ¿qué hacíamos con nuestra amiga Rebeca que había hecho un activismo bollero brutal cuando se ha hecho novio? ¿La echamos de la asociación? No, quiere decir, ¿se puede sostener una identidad sexual distinta de tus prácticas? Pues eso, claro, cuando eres muy joven te pasa muy por la piel y las discusiones son como muy caloradas, pero en realidad en políticas públicas es similar, cuando estamos haciendo políticas en una identidad y de pronto esa identidad no funciona muy bien para entender la vida de muchas personas, porque estamos atravesados de muchas maneras, entonces, ¿en qué cajoncito te ponemos? Yo voy a aprovechar para... Creo que se me hagué bien. Pero que no. Vale. Y eso que tengo voz a Ron. Bueno, voy a manejarme entre el calor. No sé cómo he aguantado tantos veranos en Barcelona, porque me encanta. Pero entre el calor y... Vale. Voy a explicar mi primer 28 de junio en Barcelona, que creo que es bastante significativo para todo esto y que es... Yo estaba... Acaba de llegar de Euskal Herria con muchas ganas, sobre todo, de follar y de divertirme, porque allí es más difícil. Y nada, llegué a Barcelona y de repente estaba... Y venía, por supuesto, del activismo... Y de la lucha feminista, de la lucha del activismo anarco, de la lucha por la insumisión y, en fin. Y de repente estoy en el 2001, el 28 de junio, con una colega. Vemos una manica... Yo había ido a manis del 28 de junio que eran, pues como somos siempre allí, ¿no? Pues muy borrocas, muy... Y de repente había una carroza, como con unas musculocas arriba, muy en una carroza del Dietrich. Me acuerdo qué pasó. Yo todavía no tenía un criterio muy claro todavía de lo que esta ciudad me enseñó. Pero ese mismo día vi algo que fue... Que creo que tiene que ver con todo lo que se fundó aquí, con lo que estábamos hablando, que se ha vivido y que es bastante la recuperación de una radicalidad, al fin y al cabo. Y que al fin y al cabo, cuando hablamos del calor que estamos, y nunca mejor dicho, del 28 de junio, podemos hablar de Stonewall. Stonewall y esa revuelta de travestis chicanas, locas y negras y maricones pobres y de bolleras totalmente fuera del sistema que un día petaron, no pudieron más y dijeron, no vamos a aguantar el heterofascismo en que se ha convertido todo el occidente que ganó a los nazis, que bueno, ganaron a los nazis menos para nosotras. Bueno, quiero decir, y se extendió el nazismo para todas y que reventaron contra la policía de una manera brutal, sobre todo de las transexuales, aquel 28 de junio del 69, que es de donde venimos, no está... Y dijimos, nunca ningún paso atrás y donde ya estaba toda esa interseccionalidad, todas esas alianzas. Todo eso es lo que somos, porque si nos ponemos a pensar, la identidad de cada una de nosotras está cruzada por 25.000 cosas. Al fin y al cabo, la identidad son herramientas que hemos utilizado para intentar explicar la opresión y para luchar contra la opresión, no para quedarnos en ella. Bueno, vuelvo a aquel 28 de junio del 2001. Yo estaba con mi colega, veo la carroza con las musculocas, no tenía muy bien lo que pasaba, pero yo soy muy happy. Y era, ¡ah, bien, bien! Y entonces de repente tuercen hacia la rambla y de repente veo algo que no sé, no sabía ni lo que estaba pasando, pero vi algo histórico, que era cuatro, no cuatro no, perdón, no sé cuántas eran, unas cuantas mariconas con crestas punkis parando en la rambla para la entrada de Ferran a esas carrozas del orgullo rosa, que no le voy a llamar orgullo, porque, bueno, del comercio rosa, les paran, yo no entendía nada de lo que pasaba, pero flipé. Y tiene que seguir bajando la rambla y ahí se dividió el 28 de junio en una ciudad como Barcelona con unos intereses financieros turísticos brutales y también con una historia libertaria insurgente, brutal. Ahí se dividió y a partir de entonces viví lo que yo viví en Barcelona, que era un 28 de junio, macarra, radical, queer, multiidentitario, por supuesto, eso, totalmente fuera de lo que era, con unas peticiones sobre todo con nuestros viejos sueños de cambiar el mundo porque las raritas al fin y al cabo que es de lo que hablaban Lucas y Javier que somos esas raritas siempre hemos querido cambiar el mundo porque el mundo funciona de una manera horrible. El sistema tal y que en muchísimos sentidos es como entonces precisamente las que sentimos que estamos un poquito como al margen, que no encajamos sexualmente, que no encajamos en formas de divertirnos, que no encajamos a nivel de raza, de clase, etcétera, somos las que hemos tenido que crearnos nuestros micromundos para resistir cuando hemos podido y también para transformar, siempre queremos llegar a más. Entonces, cuando yo vi aquello, a partir de ese momento en Barcelona y fueron los años que yo viví, aunque sigue siempre unida a esta ciudad, los 28 de junio eran lo que estoy diciendo, era la parada de los monstruos y yo soy una monstrua, quiero decir. Era algo, en vez de las, desaparecieron las carrozas y aparecieron los carromatos, que digo yo, unos camiones donde nos subíamos, aquí está Urco ririéndose porque un día le mordió una teta que tenía seis tetas en ese momento de plástico y sus dos tetas y era pues de pastilla ahí encima de la, ya no eran las musculocas, yo amo las musculocas, ningún problema, promocionándose en aquellas, al fin y al cabo de lo que es el capitalismo rosa y tal, sino una parada de las monstruas subidas en un camión haciendo el animal. lo de las tetas es que tenía seis tetas y yo con el calor y el éxtasis le mordí una teta, o sea, tenía cuatro de plástico y sus dos tetas y yo que tampoco veo muy bien y le mordí la suya, me di cuenta con su grito, es que como está ahí pues se ríe y me provoca con todas estas cosas. Nada, estoy muy, y al fin y al cabo esto es, quiero decir, durante muchos años resistimos y Barcelona, que sabéis lo que es Barcelona, gracias al activismo pero empecinado, de pocos grupos pero muy empecinados, muy numantinos y muy locos en el mejor sentido y yo lo viví muy cerca de Eugenio Rodríguez y del FAC pero también estaba el colectivo gay y estaban las lesbianas feministas, yo cuando iba a las reuniones de la Comisión Unitaria del 28 de junio éramos, era como una especie de sala de conspiración donde conseguíamos mantener un 28 de junio que mientras en Madrid estaba comido, digamos, por lo comercial, también por lo plural, no sé, por lo multitudinario, quiero decir, las dicotomías no son nuestras y no tenemos que comérnoslas, o sea, pero mantuvimos, no sé cómo, durante un montón de años aquel 28 de junio y muchísimas cosas más que, y bueno, voy a, ahora en Madrid está el orgullo crítico que siempre viene, que creo que es una especie de revolución subterránea en la que lo más radical siempre va intentando, o sea, siempre por lo que luchamos y que conseguimos que se vaya normalizando entre comillas que al fin y al cabo también son derechos y también son posibilidades de existir y peleamos por ellas, pues luego enseguida son absorbidas por el sistema pero ahí estamos en radicales otra vez dándole la vuelta y un poco de ser cuides. Cuando estábamos preparando esta conversación en algún momento Javi tú también decías bueno, también es una oportunidad para desmarcarnos de las derivas que ha tenido lo queer también, ¿no? Y yo creo que también es un buen momento como para, aunque lo queer exactamente no es nada en concreto pero me gustaba que tú dijeras bueno, también hay gente que critica mucho este imaginario porque tiene también sus problemas, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo me siento un poquito responsable de esa deriva académica o demasiado intelectualoide y me parece importante señalarlo, ¿no? Que es decir que por un lado está bien ese intento que hizo mucha gente de llevar la peste a la universidad como hizo Paco Bidarte o de llevar lo marica, lo bollero a muchos espacios pero es verdad que en mi opinión hubo una deriva queer chic que la podemos llamar en la cual se convierte un poco en una moda, ¿no? Que ya pues se empezó a utilizar lo queer tiene mucho éxito, empieza a ser llevado a los museos como proyectos culturales, se vuelve algo muy elitista, completamente alejado de esas realidades tan duras de las que hablaba Lucas o Ichiar, ¿no? De hecho Paco y yo cuando dábamos el curso de la UNED que montamos allí de teoría queer Paco solía decir vamos a ver si aquí entraran las queers salíamos todos por la ventana es decir no representábamos para nada esa realidad porque éramos para empezar dos chicos bueno maricas de clase media con capital cultural o sea que decir la cosa estaba realmente bueno había una necesidad política pero al mismo tiempo luego en mi opinión sí hubo una deriva académica por un lado y por otro lado demasiado elitista de la cultura un poco separada de la vida real y de los problemas de la gente por otro lado es verdad también yo creo que ha habido otras líneas de trabajo político que sigue habiendo aquí en Barcelona por ejemplo y en más ciudades que sí han mantenido el espíritu crítico de cuestionamiento político y que me parece fenomenal pero bueno sí me parece interesante recordar esa especie de reciclaje también de lo queer que de hecho pues ahí tuvimos esa reflexión de bueno esto ya hay que pararlo o sea lo queer ya era tal éxito comercial que no tenía ningún sentido con lo cual bueno hemos intentado luego ya otras líneas de trabajo pero bueno lo interesante para mí recordar esos procesos de exclusión o sea volver otra vez a que está pasando con las personas migrantes que son maricas o bollos o trans etcétera que está pasando en las cárceles que está pasando en las políticas de VIH los sitios a los que nunca llegamos incluso muchos barrios de aquí de Barcelona o de Madrid o de otras ciudades las comunidades con las que nunca dialogamos o que nunca invitamos es decir hay todo un mundo de diversidad sexual de disidencia que es de donde viene esto que llamamos ahora queer y que está ahí sigue habiendo esa exclusión y yo creo que ese sentimiento que decía Echillard de cuestionar continuamente de recordar esos márgenes pero no estilizando los márgenes que es otro peligro decir vamos a hacer una política de los márgenes y no cuenta realmente con la gente que está siendo explotada o marginada o expulsada entonces bueno ahí sí que yo creo que hay que hacer una especie de advertencia de recordar la potencia política de lo que llamamos queer podemos llamarlo políticas críticas o interseccionales y tener siempre un poco esa vigilancia de no convertirlo en un objeto de consumo cultural o del capitalismo a mí me surge la distinción esta entre hablar fácil y hablar difícil que cuenta muy bien Val Flores Valeria Flores habla mucho de por qué algunas personas nos empeñamos en hablar de palabras que incluso los podemos definir de barbarismos de estas palabrotas que además suponen tener una trayectoria detrás de haber estudiado algo de filosofía o tener estudios superiores y yo creo que también hay que hacer una crítica hacia adentro de decir que una cosa es que nos gusten los libros y nos gusta la literatura y otra es que no estamos aquí para dar carnet es decir que para mí lo queer es una perspectiva crítica no crítica de te voy a criticar a ti y a ti y a ti que esto se nos da muy bien sino crítica que te interroga te interroga sobre lo que estás haciendo sobre el impacto que tienes sobre cosas que parecen super buena idea y luego las pones a funcionar y te está dejando fuera justamente a las personas con las que dices que quieres trabajar yo creo que esa es la parte crítica la que se interroga la que enlaza con el antirracismo la que enlaza con los estudios sobre la diversidad funcional y las personas con discapacidad la que tiene que ver con un lugar crítico desde el feminismo y esa es un poco yo creo que una de las críticas importantes utilizamos unas palabrotas que no entiende nadie performatividad dices cuatro veces y te aparece preciado en tu casa ya que estamos en un momento de sonido tengo la sensación de que cada vez que me muevo hay como un vendaval no sé si es verdad yo también me muevo soy como un fraggel o sea si igual es como una hora está bien de sonido vale voy a cambiar otra vez la pues sí sí creo que y al fin y al cabo un poco en esa especie de derivas en las que nos movemos al fin y al cabo una de las cosas más interesantes cuando llegó para mí claro yo eso viniendo del feminismo y viniendo y estando para toda mi vida en el feminismo vamos enraizadísima que al fin y al cabo de ahí viene todas estas luchas sexuales y que no es psicotómico evidentemente con lo queer ni con lo maricani por supuesto que no pero de repente cuando recuerdo la sensación de cuando empecé a escuchar hablar de queer y primero no sé ni pronunciarlo porque no sé yo hablo guachuguay no hablo inglés entonces queer quer hablábamos con Mickey antes que una cosa estos días era municipalismo queer y todo el mundo pregunta ¿qué coño es eso? pues eso hay una parte que queer siempre va a tener una vigencia para mí porque realmente la radicalidad de lo que supone y de la del fin y al cabo cuando hablamos de alianzas significa que si no hay alianzas multiidentitarias quiero decir y hay políticas de todo tipo y si no hay mucha mezcla es que no estás cambiando nada quiero decir todas las auténticas revoluciones se han hecho uniendo las opresiones de mucha gente y por empezar porque igual tu vida está cruzada por un montón de opresiones y buscando también quiero decir en ese sentido es verdad y esto es uno de nuestros grandes retos intentando de alguna forma que eso con lo que soñamos y que muchas veces que es al fin y al cabo abrirnos ser seductoras y seducidas por gente que está más puteada que nosotras también pero que está aquí y que tiene muchísimo que decir y que migrantes etcétera yo que sé que que podamos hacer esas alianzas contra las que precisamente si el sistema hay algo que intenta todo el rato es meternos en cajitas intentando entender por lo que estamos oprimidas nos terminamos metiendo a veces en cajitas también y es un poco esa sensación frustrante pero bueno con el tema queer que al fin y al cabo para mí siempre significará eso y significará también cómo se pronuncia queer qué coño es queer o sea pero sigue vigente y no sé yo me recuerdo cuando conocí a Javier Saez y a Paul Preciado y ahí empecé a escuchar hablar de queer y tal para mí fue un gong en la cabeza realmente un sueño de transformación social mucho más radical y más profunda posibilitando todo eso que no es la primera vez que se decía pero que bueno que puede seguir siendo como una especie de hilo conductor y ahí está nuestro gran reto siempre que es no terminar haciéndonos bueno que todos nuestros sueños realmente de ser expansivas y expandidas y de hacer un frente común de toda la gente más oprimida contra el opresor pues que funcione me gusta mucho que digáis eso porque cuando utilizamos queer como concepto para ponerle un nombre a esta jornada que podría haberse llamado municipalismo LGTB crítico y al final queer lo utilizamos simplemente para utilizar un concepto distinto que LGTB para marcar una distancia pero no porque tengamos ningún fetiche con lo queer ni porque pensemos que queer es algo en concreto que lo podemos capturar y nosotros somos queer sino porque queer era una palabra que nos parecía que era más disruptiva pero podríamos hablar de municipalismos interseccionales como la gran cuestión de que pasa con las políticas sociales si ya no son identitarias etcétera como para introducir otro elemento sin duda estamos en el momento histórico donde las políticas públicas LGTB están teniendo mayor proyección política o sea la última década en el Estado español y seguramente a escala europea y más allá pero en nuestro contexto donde hay este resurgir de estas políticas públicas LGTB pues que ahora alguien podría decirnos pero hombre que os quejáis ahora que está esto ahí ahora que todo el mundo está hablando de lo LGTB que hay leyes que le tiras una piedra y leyes LGTB pues oye y hay esta cosa un poco de es que vosotros siempre nunca nada os satisface es que siempre estáis mirando siempre tenéis que estar enfadados y es verdad es una característica propia de los movimientos sociales estar enfadados sea lo que sea que se proponga que puede estar bien pero yo creo que hay algo más allá entonces os quería preguntar un poco más allá de esta cosa que nos gusta un poco de nunca está suficientemente bien a mí se me ha ocurrido mejor que a ti ¿cuál es la deriva preocupante que pueden tener las políticas públicas LGTB en el momento actual? para mí tiene que ver con raificar las identidades hacer como que por poner un ejemplo que organizes un evento y te digan ¿y cuántos trans y cuántos racializados y cuántos del sur y cuántos del norte y cuántos altos y cuántos bajos como si las personas fuéramos intercambiales entre nosotros? es decir a mí me parece muy importante que las personas estén ¿no? en el sentido que establecer conversaciones con las personas que habitualmente no están en la conversación es fundamental y yo creo que es una de las propuestas precisamente de un municipalismo que sería esta ¿no? a ver quién se queda afuera pero eso no quiere decir que construyamos una identidad fuerte alrededor de algo ¿no? puede serlo trans pueden ser otras identidades porque ya lo hemos visto cuando estábamos diciendo es más es importantísimo que haya mujeres en política y viene Luisa Fernanda Rudi y viene Esperanza Aguirre y viene Rita Barberá ¿no? Cristina Cifuentes y tú dices vaya es que no valía solo con ser mujer de la misma manera que tampoco vale con ser trans o ser una persona sorda o ser de Albacete que es el manicor y ser grande marlasca y ser el ministro interior claro es que no vale solo eso sino tener una visión política y además tener una visión política transformadora y esta es la idea que no solamente estemos aquí en política pensando ¿y de lo mío qué? porque entonces si hacemos de lo mío ¿qué? nos pasará imaginaremos unas políticas que sean imagen y semejanza de quien las lidere y si yo hace un rato deje de ser clase trabajadora y soy un poco clase media imaginaré unas políticas que tengan que ver con ese estatus de clase media y me olvidaré de las personas que tengo detrás perderé la responsabilidad política que supone repolitizar que supone pensar bueno esto me viene bien a mí pero le viene bien a todo el mundo que tengo por detrás es decir cuando imaginamos una política ¿a quién beneficia de manera directa e indirecta? y estoy pensando en el matrimonio entre personas del mismo sexo que suena como una buena idea pero no transforma necesariamente por ejemplo el acoso escolar o no mejora necesariamente las condiciones de vida de las personas trans ¿no? o estoy pensando en las personas con diversidad funcional a quienes dicen porque tú tienes diversidad funcional no puedes tener una sexualidad no normativa o sea como que hay gente que esto en su cabeza por ejemplo con los manuales psiquiátricos te dicen una de las manifestaciones de la esquizofrenia es la fantasía de ser del otro sexo bueno y si no es fantasía ¿y cuánto de nuestra vida tampoco es fantasía? es decir que creo que hay un límite hay un peligro claro sí yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Lucas según le ahora ya funciona según le escuchaba pensaba en otro problema de lo que planteaba Miki y es que la mera aprobación de leyes además de que normalmente claro puede defender o ser disfrutado solo por cierta minoría pues por ejemplo mucha gente se casa porque tiene propiedades y entonces le va a ir mejor te protege mejor para tus propiedades bueno vale pero hay mucha gente que no tiene propiedades es decir que la mera aplicación la mera aprobación de leyes o las leyes contra la LGTB que está muy bien pero luego ves que no se aplican que no se ejercen que no y ya no solo el ejercicio o no la apuesta en práctica no de esas leyes sino que realmente decimos bueno quizá eso no por sí mismo no transforma a la sociedad o muchísima gente de esos márgenes o de situaciones vulnerables no van a poder nunca hacer uso de esas leyes o sea que realmente igual se podría hacer otra política que interrogue más a los procesos de exclusión o sea por qué hay barrios aquí en Barcelona o en Madrid en todas las ciudades donde no llegan nuestras políticas municipales o donde las maricas y bollos de allí en su vida van a ir aquí a una oficina de denuncia en el centro de Barcelona o las comunidades aquí tenemos como 150 nacionalidades pues qué sabemos realmente de cómo viven las bolleras paquis o de Bangladesh o chinas o sea hay un montón esas leyes que están ahí la ley LGTB la ley tal no resuelven nada de esta diversidad y no llegan a esa gente entonces para mí es más bien eso el bueno sin denostar o esas leyes en sí mismas el ir mucho más allá o mucho más abajo o mucho más atrás o sea es decir bueno hay otro tipo de situaciones de exclusión desde los CIE desde todo el tema de asilo de muchísima gente sin papeles que no va a disfrutar de nada de eso porque ni siquiera tiene acceso a la ciudadanía que quizás sería una buena reflexión para ver lo que entendemos por municipalismo que claro municipalismo tiene que ver con la ciudadanía como concepto pero es que desde un modo la de debate que tiene Haraway sobre quién llega a ser humano está muy bien hablar de humanos pero es que hay gente que no llega al estatuto de humano por todas esas circunstancias también habría que ver quién llega a ser ciudadano y quién no ciudadana entonces ahí yo creo que es más bien las líneas de política o de reflexión que podemos hacer y que para mí van mucho más allá de la mera existencia de leyes de derechos en ese sentido también creo que aparte de estamos de acuerdo un poco siempre es hay leyes que en principio intentan apuntalar de alguna manera derechos ganados a pulso porque no nos han regalado nada y nos ha costado todo muchísimo y venimos de como decía Javier al principio venimos del bueno venimos de los campos de concentración venimos de las hogueras venimos de los manicomios venimos de la auténtica pobreza en la que muchas veces seguimos tanto pero bueno creo que aparte de eso a mí la sensación que me da muchas veces me frustra y ahora hablo como feminista y como hija del maltrato que nuestros propios recursos que hemos desarrollado mientras no ha habido mientras las instituciones no estaban haciendo nada y nosotros estamos saliendo a flote hemos creado todos los recursos nuestras redes de apoyo entre nosotros yo que sé aquí en Barcelona que es la que más conozco pues Tamaya por ejemplo las feministas que ocuparon una casa en el 80 y algo luego montaron la primera casa de acogidas de mujeres para mujeres maltratadas porque nadie hacía absolutamente nada y trabajan y trabajan y aquí Tamaya que ayudaron a mí a dar un paso adelante después de una infancia de maltrato y dan apoyo en la recuperación emocional para mujeres que vienen del maltrato y para hijos e hijas del maltrato gratuitamente desde hace ha habido momentos en los que ellas casi no trabajaban sin cobrar porque nadie les daba absolutamente un duro y llegó un momento que se plantearon no vamos a seguir trabajando sin cobrar porque nos vamos a morir todas aquí reventando o sea y sin embargo quienes hemos desarrollado hablo más de todos los recursos que nos pueden ayudar a salir de la violencia por ejemplo a salir de la exclusión a salir del autoodio interiorizado pienso en toda la crisis del SIDA que nos quedamos absolutamente solas y ahí volvimos a juntarnos y eso es muy queer a mí me jode mucho cuando hablan de como si las maricas las bolleras las no sé qué estuviéramos peleadas entre nosotras habrá habido momentos y tensiones y tal pero hemos estado juntas como excluidas y hemos funcionado precisamente como lo queremos que el mundo sea un reflejo de esos momentos nuestros de emergencia y de esas redes nuestras de cuidado colectivo y todo eso la sensación a veces es que se perderá en el tiempo estoy pensando ahora me estoy acordando del replicante de Blade Runner todo eso que hemos visto en Orión y al fin y al cabo esos recursos a mí me ese recurso que he tenido yo como hija del maltrato de tener la mejor terapia de recuperación emocional que existe o sea creada por mujeres que llevan décadas desarrollándola y que yo tuve la suerte de vivirla aquí en Barcelona y que a veces han estado que en todos los municipios esté pero no quiero que haya cualquier tipo de ayuda a mujeres maltratadas quiero que sea esa la hemos desarrollado nosotras igual exactamente que los yo que sé el apoyo a anti-bullying etcétera o sea quienes hemos vivido esa violencia las talleres de autodefensa feminista las que hemos desarrollado nosotras quien va a ayudar mejor a criaturas trans que alguien que ha pasado por ello y que ya hemos desarrollado también pues todas estas formas de acompañamiento para tener unas vidas posibles todo ese legado nuestro de cuidado que nos hemos ido haciendo y muchas veces realmente bien ya no hablo solamente de algo de una especie de saber perdido como el de las brujas que las quemaron y no hay nada escrito no, no, lo tenemos totalmente o sea formamos a profesionales llevamos décadas en ello y sin embargo muchas veces hay inflamantes leyes pero no hay recursos para esto y yo lo que quiero es que cada ser en este contexto que pasa por todas esas violencias estructurales y que pueden ser todas a la vez si además eres migrante y eres bollera y has vivido violencia y has vivido machista y todo eso es muy fácil esas tres tenerlas juntas es facilísimo quiero decir y que tengan los mejores recursos y ahí sí que es creo que el municipalismo porque al fin y al cabo las asociaciones funcionan siempre a nivel local igual que los ayuntamientos deberían creo que me rabia mucho cuando nos sucede esto cuando veo que podemos perder esa energía nuestra Habéis estado hablando de la gente que queda afuera pero hay quien dice que algunas políticas LGTB no solo dejan a gente fuera sino que reifican un sistema que genera violencia ¿qué pensáis de eso? ¿pensáis que las grandes instituciones que pueden haberse visto reforzadas por las políticas LGTB ahora a toro pasado hay quien dice al final a quien refuerza que la gente LGTB pueda servir en el ejército a quien refuerza el matrimonio a quien refuerza que está bien que exista pero cuando uno lo mira con perspectiva distintos activistas y distintas activistas empiezan ahora a plantear o las leyes antidiscriminación y los delitos de odio que añaden los agravantes de homofobia es decir más allá de que dejen a gente fuera porque mucha gente dice bueno pues simplemente hay que mejorar estas leyes para que no dejen a nadie fuera pero es que igual también hay algo más allá de eso que puede ser problemático sí yo estoy pensando por ejemplo en los protocolos de acoso creo que la gente sobre todo alrededor de la infancia trans se ha pensado mucho en cómo hacer un protocolo para las escuelas porque hacía falta un protocolo y la palabra protocolo sale todo el rato como deseas que tienes en la manga que solo significa cómo se hacen las cosas y el protocolo era que necesariamente la persona tenía que estar como diagnosticada como persona pequeña con transexualidad con disforia de jónero y entonces había que hacer un protocolo para que hiciera un tránsito y que todo el mundo viera y el protocolo en sí mismo es tremendo o sea no somos capaces de tener el sentido común de llamarle a una persona por su nombre ser amables dejarle que se ponga lo que le da la gana de ropa y necesitamos un puñetero protocolo que en realidad está dañando a la persona porque el protocolo dice que tiene que haber un diagnóstico más allá de lo que diga incluso la ley que ya de por sí nos está dirigiendo en esa idea del diagnóstico de la disforia entonces como movimientos sociales y críticos tenemos que tener una mirada que vaya más allá de lo que dice la ley porque mucha gente te dice no, es que esto lo pone la ley y hay que hacer bueno, mira la ley puede decir esto pero dentro de un tiempo la ley dirá otra cosa o sea que tenemos que tener la capacidad de soñar y ir más allá claro, luego viene Argentina y zasca nos hace una ley estupenda de autodeterminación y todo el mundo dijo hostia ¿va que hemos liado con la ley de identidad de género que nos parecía tan guay aplaudimos tanto y resulta que pedía un diagnóstico y dijimos que sí porque era mejor que otras cosas de bueno es que a lo mejor tenemos la responsabilidad de tener unos sueños lo suficientemente a la altura de las necesidades que tenemos y que no nos quedemos con cuatro migajitas así porque parece una buena idea vamos a hacer un protocolo para que la infancia las criaturas estén bien en la escuela pero es que el protocolo ya te ha machacado porque a veces empezamos a tirar el diagnóstico y terminas pidiendo también una evaluación psicológica de los padres mira, perdona no puede decir la ley lo que quiera y tenemos también la responsabilidad de enseñar la desobediencia es decir tenemos que aprender a decir no, paso por aquí porque no quiero no me parece bien y a veces generar también la experiencia de que alguien se encuentre con que tú dices que no ¿no? Sí, en ese sentido ahora creo que no estoy otra vez ¿sí? No, 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 no vas y vienes estás con sonido queer ¿no? Es una pequeña broma que se está muy gastando vale me parecía interesante la referencia que hacías al tema de delitos de odio y discurso de odio porque creo que efectivamente se está convirtiendo en una especie de arma de doble filo o de arma arrojadiza que es algo que ya planteaba también Butler hace mucho tiempo y más activistas feministas y de no discriminación que era claro el hecho de que si bueno empiezas a hacer esas categorizaciones del discurso de odio que en principio es verdad que surgieron para proteger a ciertas minorías especialmente víctimas de violencia claro lo que estamos viendo en los últimos años es una extensión de esas leyes una aplicación abusiva en la cual bueno pues ya si insultas pues a un presidente o a un rey o a un tal pues también es delito de odio o sea te empiezan a aplicar ya de forma arbitraria bueno de forma deliberada yo creo una herramienta que todavía es creado para proteger a ciertas minorías se vuelve como un objeto de censura que utiliza ya la gente de poder porque claro no es lo mismo insultar a Obama o al rey pues no le va a hacer mucho daño o sea no ha vivido una infancia chunga de homofobia o de maltrato ¿no? sin embargo se empieza a utilizar con la misma ligereza no decir ah vale pues si me caen mal los sociólogos por cierto a mí me caen bastante mal yo soy sociólogo no odio a los sociólogos ala discurso de odio venga pues cinco años de cárcel tal bueno no es eso o sea hay aquí un que hay que tener cuidado yo creo que ese es uno de los peligros de bueno de la hiperproliferación de leyes o de agravantes o el código penal se empieza también a estirar y me parece muy importante eso o ciertas leyes por ejemplo o normas ordenanzas sobre prostitución pues igual están haciendo daño a cierta gente que se busca la vida en la prostitución y dices ostras no vemos a veces a quién está tocando a estos grupos precisamente a estas personas en una situación más vulnerable igual las estamos haciendo bastante daño o no las hemos incorporado en el diseño de las políticas que es un poco lo que también se puede plantear aquí o mañana seguro que habláis de ello es decir bueno por lo menos que estén aquí todas esas personas o parte de ellas como decía Lucas tampoco son intercambiables claro porque dices bueno pues mañana viene Iñaki que es un amigo gitano activista gay claro y el pobre siempre dice pero yo no represento a todos los gitanos y a todas las gitanas cuando sube a la palestra ya se le ve como la cuota gitana eso no es así tiene que haber una diversidad y de voces en cualquier grupo pero bueno ahí se ve ese peligro y me parece una buena reflexión la que quieres plantear aquí al calor de lo que decías y al calor no te va a decir bueno me estoy regulando ya no se han puesto bien los micros y ya no pasa tu calor mira la gente ya no me derrizo ya no me derrizo policiafobia es que lo que decías me encanta policiafobia al calor del 1 de octubre aquí en Cataluña y tal se llegó a hablar de policiafobia sí claro sí creo que realmente hay hay a veces en nuestras peleas esa sensación muchas veces pues de estamos peleando por algo estamos al fin y al cabo ir que ir porque somos súper tercas y cabezonas porque no tenemos otra cosa tenemos que nos la jugamos porque nos vamos a pegar toda la vida y si algo que es verdad es que no vamos a parar hasta conseguirlo a veces hay regresiones históricas y cosas de esas pero no somos muy cabezonas y muy tercas todas las activistas y y de repente te encuentras yo que sé yo por ejemplo a nivel feminista y a nivel sobre todo de la lucha contra la violencia machista yo que sé a mí en el último 8 de marzo yo llevo 25 años en el feminismo pero o sea yo que sé mi primera asamblea feminista que estuve tenía 14 sin más lo que quiero decir es que mi perspectiva es cuando de repente ves cómo has conseguido tu objetivo que era la socialización de tu de tu o sea que de tu lucha con la violencia machista ha sido durante décadas clamando en el desierto hasta conseguir que la sociedad se haga cargo que no solamente es que no solamente pasa que hay hay una cantidad o sea una cantidad sistémica estructural apoyada por por cómo funciona todo de violencia hacia las mujeres y no solo hacia las mujeres pero violencia desde el machismo insoportable y terrible con la que tenemos que terminar sino que o sea sino que eso que hay que hacer algo y eso mi sensación agridulce aunque yo soy muy positiva y siempre bueno realmente a veces me paso de frenada con la victoria pero yo voy siempre para arriba y pienso prefiero este momento que el que teníamos hace 10 años o hace 5 años hace 5 minutos también nos horroriza porque de repente te encuentras por ejemplo con pues con visiones digamos por un lado has conseguido que todo el mundo diga por favor sea que los bolitos de tu vecina o tus propios bolitos o los de tu madre o los de tu cuando no son los de tu madre siempre sabes de qué va el tema nos importan pero de repente la consecuencia digamos un poco negativa que siempre nos vamos moviendo ahí es y esto me lo decía en la Estamaya cuando las entrevisté en el 2002 que era la victimización la victimización secundaria la visión victimista Bailana Rosa y realmente creo que tiene un compromiso personal esa mujer al principio empezó porque era noticia y era tema y ahora llega un momento que hemos ido convenciendo pero las visiones victimistas aunque no soy negativa solo respecto a eso sino que también seguirá transformando una cosa por la que estoy dispuesta a partirme y la hablaban después con Vicky a mí me encanta debatir y muchas veces en broncas broncas que he tenido quiero decir para mí lo más importante es acabar con la violencia estructural de este mundo y que la gente sea y con la presión y que la gente seamos lo más feliz y la mayor gente posible no sé tengo ganas de debatir y muchas veces cuando he planteado cosas que a la gente no le han gustado me han dejado sola y eso me da mucha rabia es te he dicho que me pico y no respiro que haya concurrucho que no te escucho ya no eres nuestra ya no eres feminista vale genial y quien debate conmigo yo he planteado algo quiero para mí lo más importante es debatir esas cosas y por ejemplo tengo ganas de debatir el feminismo jamás ha sido punitivo el feminismo ningún feminismo de los que venimos el liberal el anarco ni decirlo el socialista jamás ha sido punitivo hay otras cosas por las que nos peleamos por el tema de la prostitución en Madrid las activistas feministas y están aquí Cristina Graizaba o sea dejaron de hablarse algunas por el tema de la prostitución y es un tema que yo lo que no voy a decir aunque siga siendo un tema que me acalora y nos acaloramos en ello es un debate abierto entre el feminismo en la prostitución etcétera y en el que nunca dejamos de avanzar y de estar divididas también pero bueno pero el feminismo jamás ha sido punitivo jamás ha reforzado ni la cárcel ni el sistema carcelario ni policial que necesitemos o sea eso no significa que no haya que no sea mejor que haya policías que tengan sus departamentos contra la violencia de género que funcionen mejor sobre todo lo que me decía María José Varela que es una abogada de aquí de Barcelona que luchó y ha cambiado la jurisprudencia en el Estado español respecto a la violencia sexual peleando década tras década con este tema y ella me decía a lo que normalmente les necesitan dentro de las violencias que serían y que van del mismo sistema de opresión que sería el Estado y el patriarcado que a veces quien está oprimida por una violencia que es sistémica pero que no es institucional que es el patriarcado sí que necesita ir las herramientas digamos de las instrucciones para primero para estar a salvo y sobre todo también para que haya un reconocimiento de que esa violencia existe y lo que me decía María José Varela hace un montón de años era muchas veces las víctimas de violencia machista cuando van a un juicio a un juzgado lo que quieren es un reconocimiento del daño que se les ha hecho y la abogacía feminista siempre se caracteriza por pedir muchas veces menos condena menos pena de cárcel que la propia fiscalía algo que nos hace grandes como feministas porque al fin y al cabo queremos transformar el mundo y queremos un mundo sin violencia y la cárcel y el sistema penitenciario es la violencia institucionalizada con esto no estoy diciendo que es más complicado pero lo que digo ha abierto el tema no me dejéis sola en los debates a ver si hay alguien aquí que cree que el feminismo hay una rama del feminismo que es punitivo lo debato lo discuto no sé yo sí que creo que hay una parte en la que cuando parece que nombras un tema te conviertes en el agua fiestas y sí que hay una parte que cuando tú dices que bien que hay leyes y tú bueno yo creo ha quedado muy bien lo has visto ¿no? lo has visto yo creo que esto se podría hacer de otra manera alrededor de la identidad y claro pasa esto que simplemente por entrar en un debate te conviertes tú como en el problema y creo que estos debates queer son necesarios porque tenemos que hablar de las cosas que son difíciles y decir bueno pues estaría bien que esté en matrimonio bueno sí pero igual tendremos que pensar en más cosas porque se supone que el matrimonio te da una serie de derechos y luego no funcionan y esto lo sabemos la gente que está aquí cuando nos pones a funcionar alrededor de situaciones inesperadas entonces en ese sentido sí que creo que sería un buen momento para pensar en ese rol del aguafiestas de la gente que viene con el ñi 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 a ver cómo funciona antes también estábamos hablando que quizá esto de lo que estamos discutiendo en torno a las políticas LGTB no es un problema de las políticas LGTB es un problema de nuestro contexto histórico en el que el auge de las identidades en las políticas en los movimientos sociales en las políticas públicas está en un momento muy alto y hay una ya lo decíais antes como una discusión por doy la espada a la zona lateral hay una discusión o una competición por los recursos porque en tanto que yo tengo derechos y recursos en tanto que mi problema es el más grande pues mi trabajo es demostrarle a la administración que lo mío es lo peor y la gente LGTB pues hemos hecho eso todo el rato también compitiendo con otra gente no, no pero ser trans es mucho peor que ser lesbiana eso es un desastre la transfobia tú no sabes y hay una competición interna permanente entonces la pregunta sería esto de lo que estamos hablando esta deriva identitaria es un problema exclusivo de lo LGTB o podríamos decir que es un contexto en el que vivimos y por tanto señalar algo que está sucediendo en otros movimientos y que quizá si nos aliamos también en esa denuncia aguafiestas de esta deriva bueno que la palabra interseccionalidad es poco amable para mucha gente pero quizá lo podemos explicar de otra manera me estáis mirando a mí a ver bueno yo lo que estaba pensando según les escuchaba era ¿por qué no trabajar más sobre las condiciones de explotación de opresión que producen esas segregaciones esas violencias pero que que se dan que son racistas que son machistas que son homófobas pero creo que sí podemos trabajar en eso desde un punto de vista municipal es decir ver cómo se están produciendo exclusiones marginaciones y yo estoy de acuerdo más allá de que si soy gay o que además puedo ser inmigrante o puedo tener una discapacidad porque yo creo que es mucho más potente porque esas violopresiones como decía Itziar nos atraviesan a todo el mundo o sea que están ahí entonces podemos eso lo ha hecho el feminismo muy bien pues ayudar a desmontar el patriarcado o sea a cuestionar la masculinidad la forma como se construye como se como se cría los niños varones que parece que luego no está calando mucho en la educación porque parece que el tema de la violencia es responsabilidad de las mujeres y los hombres no nos cuestionamos nada no hay educación ni programas ni nada para para que no seamos violentos por ejemplo entonces bueno yo creo que llegar ahí al fondo de esas opresiones o violencias racistas machistas que al final están en todas partes es como el feminismo pues si lo utilizas te sale la ecología te sale la crítica al capitalismo te sale un urbanismo nuevo es decir para mí si sería más potente ese otro enfoque más de ver los procesos de exclusión o lo que está pasando con los migrantes etcétera aunque luego veremos vale dentro de ellos y de ellas había minorías sexuales pero igual no hay que empezar por esa identidad que decía Lucas vamos a ver cuántos gays había en la barca y lo salvamos no el problema es un sistema horrible que no permite acoger a gente que huye de una guerra o las producción de la guerra es más interesante igual era a quien está motivando esa guerra que a ponerse a salvar categorías identitarias entonces ahí esa es la reflexión que creo que podemos hacer política yo creo que tienes razón Miki cuando dices que es un contexto porque venimos de un contexto en el que se ha hecho una federación estatal de identidades particulares que han tenido una relación muy particular a su vez con algunos partidos políticos y han generado un espacio de lobby y también de proyección política de algunas personas en particular con lo cual ese es el espejo que tenemos y por eso somos aguafiestas por eso queremos plantear otras derivas por eso se nos queda pequeño esa manera de concebir la política porque no estamos necesariamente buscándonos un futuro político para ser de no sé qué partido o sea que el espejo no creo que sea la experiencia esa que hemos tenido identitaria de apuntalar de lobby de generar una agenda política alrededor de cosas que parecen más amables que parecen más fáciles de ser vendidas yo creo que estamos justo en la lógica un poco opuesta de lo que propone Dean Spade y otras personas que es pensemos en demandas que benefician más a la gente que está más en los márgenes aunque no sean las que vives tú en primera persona piensa en los efectos secundarios de tus propuestas ¿no? es decir que algo que parece buena idea de pronto se deja gente fuera porque hay una presuposición de clase media hay una presuposición de vivir en ciudades hay una presuposición de no tener diversidad funcional hay una cantidad de presuposiciones como una gran ¿no? piensa en la idea esta de la cebolla y de pronto dices bueno es que también el privilegio es una interseccionalidad queremos pensar la interseccionalidad solamente para el sujeto excluido ¿no? el que está fatal y luego entramos en la dialéctica de yo más que tú tú estás peor que yo yo más peor que tú ¿no? lo que dice Ann-Marie la idea la idea esta de los Juegos Olímpicos de ver quién está más peor ¿no? y yo creo que no es esto es lo que siempre decimos pero que es tan difícil de hacer que es la cuestión de la alianza es decir tú y yo ¿qué podemos tener en común aunque estemos posicionados en el mundo ¿no? encarnando realidades tan distintas pero que podemos tener nudos en los que algunos problemas que tienes tú y algunos que tengo yo tienen un lugar común mucho más que el hecho de yo me paro aquí encarnando cierta lugar de clase cierta transexualidad cierta no sé qué ¿no? entonces yo creo que plantear una imaginación más creativa un lugar político más de ¿qué podemos hacer para transformar alguna de estas cuestiones en lugar de hacer una política LGBT porque al final ¿qué es una política LGBT? si no es algo que mejora la vida de las personas pero tiene que ser muy distinto de lo que necesitan las personas con diversidad funcional tiene que ser muy distinto de lo que necesita una persona racializada porque si no pues imaginaros nos podemos volver locos en el sentido de tendremos cada cinco años un nuevo tema que entra en la agenda política ¿no? un nuevo sujeto político que se enuncia diciendo ¿y de lo mío qué? y entonces las herramientas que hemos creado solo son para una cosa particular cuando por ejemplo creamos la idea del empoderamiento el empoderamiento solamente es feminista tiene que venir las personas con discapacidad y diversidad funcional y decir uy, fíjate podríamos inventarnos un empoderamiento encarnado en el cuerpo tuyido ¡qué ideaca! ¿no? y esto ya lo ha pensado el feminismo es decir no tenemos que inventar la rueda tantas veces ¿no? yo creo que haríamos bien en compartir más espacios convivir mucho más con gente que bueno que te provoque el darte ese insight coño si esto a ti y a mí nos duele nos aprieta el zapato de una manera similar y podríamos proponer un algo ¿no? y creo que esto el espacio de lo municipal es mucho más fructífero ¿no? en la medida que esa convivencia es más fácil ¿no? y ese conocer al otro y estar ¿no? Con esto del síndrome del agua fiestas que nos caracteriza a toda la gente que estamos aquí claramente ayer estaba escuchando una investigadora que daba una ponencia aquí en Barcelona que se llama Diana Mulinari que es una investigadora feminista y marxista y decía los intelectuales o las intelectuales no entendido como académicas sino como gente que piensa que puede ser desde el activismo el periodismo lo que sea pero sobre todo en el ámbito social tenemos como dos papeles muy importantes uno es muy amable que es reconocerle el dolor a la gente ¿no? o sea es verdad hay un sistema de opresión que te está generando sufrimiento y hacer un análisis estructural de dónde viene ese sufrimiento eso es bastante amable porque todo el mundo ah vale me reconoces que a mí me está pasando esta desgracia vale ese dolor es el que ha generado que alguna gente se agrupe en torno a identidades que tienen que ver con sus opresiones dice ese es el trabajo amable luego hay otro que no es nada amable que es decirle a esa misma gente que esa identidad bajo la cual se organiza no es una esencia no existe en sí misma y es una construcción que nos hemos inventado un poco para explicar la opresión y ahí no es nada amable o sea ahí es cuando viene síndrome de gofistas total pero no hay que perder o sea hay que ser el simpático que te dice oh la transfobia es muy dura pero hay que decir no pero es que la transexualidad en sí misma no es nada o sea no existe la identidad trans más allá de la relación como no si hemos nacido así y entonces creo que ese punto como parecería que lo LGTB se está convirtiendo en algo muy en serio que hay una gente que es LGTB de verdad y que nosotros hace un tiempo que bueno participamos de ese trabajo de decir que lo LGTB es una opresión que tiene que tener sus políticas públicas especiales y en la regiduría en la concejalía tiene que haber la concejal del LGTB o sea que cuidado porque hemos participado de eso y un poco lo que estamos diciendo es igual se podría ordenar de otra forma un ayuntamiento lo digo porque aquí también hay mucha gente que trabaja en ayuntamientos que les han mandado a hacer política LGTB en su ayuntamiento se está tirando los pelos porque claro yo pensaba que tenía que tener esto vengo a esta maldita charla y ahora estos dicen bueno entonces como un poco de esperanza también de decir vamos a aterrizar lo que estamos diciendo no es entonces ahora ya no hay política ningún tipo todo fluye en el aire que es la deriva peligrosa de lo queer que es la metafísica hay opresión hay que nombrarla pero seguramente la ciudad nosotros no estamos legislando en torno a grandes instituciones como es el matrimonio la afiliación no la ciudad es una cosa que quizá lo LGTB nunca ha reivindicado como un espacio de política pública quizá porque no puede interpelar a según qué sistemas que generan poder es una cosa como es como la hermana pobre de las políticas públicas aquí hay gente que sabe mucho de eso más que yo pero es verdad que quizá podríamos decir el experimento que estamos planteando igual es más interesante plantearlo en lo municipal porque en muchos contextos no es la ciudad de Barcelona pero yo trabajo con muchas ciudades donde la técnica de igualdad es la misma técnica que LGTB es la misma técnica que en ciudadanía y es la técnica de diversidad funcional pero ellas tienen un cerebro dividido en cuatro y entonces pues va a hacer un poco como puede claro que es práctico lo que estamos diciendo es práctico pero a la gente le da un poco de miedo porque la gente tiene miedo de perder su cuota lo que le ha costado que tenga esta técnica que le hace caso que tiene una subvención específica para mi tema entonces un poco yo creo que tendríamos que intentar hacer un poco más sexy el agua fiestas y decir bueno hay algo guay también de intentar pensar lo distinto y no es que lo estáis haciendo todo el mundo mal porque nosotros también hacemos proyectos LGTB y cuando estamos haciendo proyectos LGTB LGTB no existe porque la gente que te viene claro pues es sorda tiene una diversidad no sé dónde viene de no sé qué una confesión religiosa no sé qué y tu imaginario LGTB no sirve para nada o sea como la política identitaria está muy bien pero cuando bajas a la realidad pues esa gente no existe es una ficción no digo que sea una ficción la gente digo que no solo es eso no ya cuidado que ha dicho que es una ficción no entonces vamos a intentar hacer el ejercicio que mucha gente espera que hagamos que es todo esto está muy bien ahora vienes a mi ayuntamiento y me lo explicas y como creo que sois gente que lo ha pensado también creo que es un buen momento de en lo concreto qué quiere decir esto o sea vale muy bien esto es súper relevante pero esta pregunta no estaba exactamente preparada por eso me miran así pero es que estoy escuchando y creo que está súper bien siempre estamos de acuerdo pero vale y por qué le pedimos esto al ámbito municipal y no a o sea entremos en ese yo voy a insistir en la no sé si es que creo que he movido esto pero se me oye ¿no? o cojo el micro si no hago grito yo voy a insistir en la mejor manera de conocer y para eso un municipio siempre aunque yo sé que muchas veces ganamos las elecciones por las técnicas de igualdad hay gente que está funcionariada y que tiene más tiempo más tiempo para hacer las cosas porque no depende solo de cuatro años otra cosa que iba a decir que me acaba de venir no sé si Ada Colau está por aquí porque como tiene que gobernar una vale guapa como no veo nada y con esta luz también quiero decir que cuando en el 2001 vi aquello que vi con aquellas punkis mariconas cortando la mani del 28 de junio nunca me imaginé que iba que Barcelona iba a estar gobernada que iba a tener una alcaldesa como tú y me da un subidón impresionante esas son cosas son historias en las que con todas las contradicciones con todas las pero da igual si es lo que queremos o sea es un sueño si nos llegan a decir no nos lo creemos igual que en Iluña un alcalde como Asirón igual que en Madrid una alcaldesa como Carmela y bueno pero lo que quiero decir es conocer tu ciudad conocer tu municipio ah vale conocer tu ciudad conocer tu municipio y quién va a saber mejor qué políticas necesitan las migrantes bolleras o sea yo que sé que están desahuciadas etcétera ellas ellos el asociacionismo y el mundo asociativo de cada ciudad y de cada pueblo es alucinante en cuanto lo conoces yo tuve la suerte de conocerlo en Barcelona como periodista de un periódico feminista y me iban mandando al principio todo me parecía como ah también existe una asociación de esto las mujeres con cáncer de mama yo cuando fui a esa las primeras trabajos que hice como periodista a una reunión a entrevistar a las mujeres con cáncer de mama que se llamaba Agata como la Santa Agata la que se cortó las tetas y le dijo a su padre cásame ahora o sea yo pensé era el 2001-2002 y pensé yo qué sé pues tonta de mí pensé yo vengo de mis luchas radicales y no van a ser tan interesantes estas mujeres me doy cuenta que yo pensaba en el metro eso cuando salí de entrevistarme con ellas dije el mundo es maravilloso quiero decir hay una red montada por la gente que necesitamos para sostenernos para todo tiene radicalidad la gente que se encuentra ante una opresión una situación de adversidad una circunstancia chunga etcétera siempre va generando sus estrategias de supervivencia impresionantes solamente hay que ver la gente migrante como en esos llamados pisos patera pues si vienen pateras y se solidarizan entre ellos y se cuidan de una manera increíble es lo que tienes que conocer o sea aunque parezca un poco creo que más que pensar en políticas en las que nos van metiendo en cajitas al fin y al cabo si tienes la posibilidad y en un municipio siempre es más fácil aunque Barcelona es un municipio bastante ganso pero igual quiero decir a la gente que está trabajando en políticas y así es ir a ver lo que existe montado porque siempre existe siempre la gente se monta sus propias redes y es donde tenemos que aprender y intentar subirlo y creo que al final aunque dentro de toda esta disyuntiva las ideas más radicales son las que transforman y las que son posibles las que son prácticas en esos medio me quedo a medio de no sé qué hago las políticas para cajitas no solamente son infames en el sentido más de que no quieren o sea infames en un sentido de si lo pensamos que es nuestra radicalidad sino que no funcionan no funcionan no funcionan lo que funciona realmente es desde o sea no hace falta y toda esta idea de que la gente no tan oprimida es la que ha transformado la sociedad porque la gente oprimida bastante tiene que estar oprimida ya sabemos que eso es mentira no es infame entonces hay que ir a buscar realmente ahí de ahí me parece muy fácil como no estoy no me dedico a como no es alcalde pero bueno pero creo que sí que es algo de lo que aprendes un montón y todo lo que te plantees que como sobrevive esta gente muchas veces flipamos y decimos y yo vengo de situaciones de opresión pero luego ves otras situaciones en la vida y te planteas como vivían las mujeres en Ciudad Juárez y piensas pero como o sea yo tengo allá en Valencia que es de Tijuana cuando estuve en México decía claro que la gente vive allí y sobrevive y resiste y como os denuncian estas tías que saben que van a ser matadas o sea que lo siguen haciendo porque cuando tenemos una necesidad de salir de la opresión luchamos y luchamos y sabemos cómo hacerlo ¿Quieres hablar tú? Después de todo esto que has dicho es difícil dale dale vale no sé yo creo que si nos ponemos con los pies en el suelo el titular era concreta sí sí con los pies en el suelo empezado o sea bien a veces yo creo que cuando hacemos un diagnóstico de una situación que entendemos que es un problema social y yo creo que la exclusión de las personas que tienen sexualidades diversas expresiones de género diversas sí vivimos situaciones de exclusión a veces por procesos administrativos por la interacción con el otro que presupone cosas de ti etcétera etcétera sí que creo que en ese proceso de diagnóstico hay que preguntarse muchas veces quién no está en la conversación porque habitualmente hablamos con los mismos interlocutores con las mismas personas que parece que ya sabes qué es lo que van a contar y además políticamente es como muy fácil llamo a Iñaki que representa a los gitanos y él me cuenta el rollo gitano ya está no tengo que hablar con todos los gitanos hablo con el Iñaki que tengo que hablar de algo de lo trans pues llamo al Miquel que me lo cuenta y ya está es decir que hay una especie como de que nos gustaría que hubiera una puerta un teléfono por cada una de estas cosas y no es verdad es decir hay muchas personas que no forman parte de la conversación y yo creo que hay una pregunta primera en ese diagnóstico y es ¿quién no está? ¿con quién no hablamos habitualmente? en esos procesos participativos que yo creo que tienen una función formativa es que hay personas a las que nunca les han preguntado bueno ¿qué dificultades te encuentras en lo cotidiano en la relación con la administración? y hay gente que de pronto su cabeza dice espérate que te voy a contar y te saca del bolsillo una lista de cosas que tú no has pensado es decir hay la relación con las administraciones tienen esta parte de la violencia y una fotocopia del DNI otra vez ¿no? y casilla de hombre-mujer ¿no? y dónde vives cuál es tu domicilio habitual y tu número de cuenta es que hay gente que no tiene número de cuenta aunque no nos lo creamos es que hay gente que no tiene un domicilio fijo porque no vive vive en la calle ¿no? y la casilla de género pues ya no te cuento ¿no? cuando el sexo se convierte en género y hay dos casillitas y tú tienes que marcar y funciona mal pero tienes que demostrar con el DNI para conseguir el DNI tienes que ¿no? entonces en ese sentido sí que creo que ese diagnóstico puede ser formativo puede ser que las propias personas que están participando de él se empoderan como para conocer sus propias realidades ¿no? y qué se podría cambiar de las administraciones públicas y esa relación que se hace en lo inmediato que es lo que tiene lo municipal por otra parte pienso que esas a mí es que me gusta pensar en esto la habilidad administrativa que tiene la documentación que tiene que me pidas un papel que tenga que ir a cierta hora ¿no? los registros civiles el centro de salud todas esas cosas que es como una búsqueda del tesoro porque tienes que llevar una partida de nacimiento que si no la tienes tienes que la registro pero en el registro te piden un DNI que no puedes conseguir si no hay una partida de nacimiento y así puedes estar enredado semanas ¿no? es decir que hay algo de eso de la administración que me parece importante me parecen importantes los procesos participativos para que las necesidades subjan de la persona y no que me lo preguntes a mí como que yo tenga que saberlo de un pueblo en el que yo no vivo ¿no? no sé si me explico puedo pensar en cosas concretas puedo pensar en la documentación en cómo necesitamos para transitar de un sitio a otro papeles papeles que aseveren tú quién eres y creo que las políticas municipales nos pueden ayudar a tener esos papeles que a su vez luego te ayudan a pelearte con las políticas estatales para conseguir reconocimiento de quién eres tú ya seas una persona que transita por este país ya sea una persona trans ya sea una persona estoy pensando en una mujer que vive violencia de género y necesita irse a otro sitio y cambiar su nombre de pila o utilizar uno de los dos que tiene tipo Lola María ¿no? utilizo uno utilizo el otro para que no me pueda seguir un maltratador es decir que hay muchas personas que tenemos necesidades similares en puntos concretos y yo creo que el cambio de nombre es uno de ellos otro es el empleo me parece que las políticas locales tienen posibilidad de saber la transformación que genera sobre alguien en particular el hecho de penetrar en el mercado laboral no solamente con un curso porque además es que somos muy cursillistas nos parece que todo lo que tiene que ver con la inserción laboral y la transformación de la vida de las personas en situaciones minoritarias es que les voy a dar un curso que les va a cambiar la vida pues no lo que la gente lo que necesita es currar necesita un empleo necesita un sueldo cada mes que le permita tener un futuro posible y yo creo que estamos hablando de esto que hacer en lo municipal para que la gente conciba que su vida es posible y que pensemos en medidas que sean transformadoras podemos hablar de un concepto plural de violencia la discusión la discusión que nos han planteado las partes más conservadoras de nuestra sociedad que nos han convencido de que estábamos pidiendo demasiado diciendo que la violencia es sistémica que la violencia se ejerce mayoritariamente de los hombres contra las mujeres no nos ha dejado tener una conversación más compleja sobre la idea de violencia de género porque el sexismo es una violencia de género la transforma la transfobia es una violencia de género y el acoso funciona a través de detonantes como puta y maricón y no son equivalentes hay muchos mecanismos sociales que tienen que ver con esa idea plural de la violencia que sí que la ley estatal dice no sé qué pero tú en tu política municipal puedes decidir que violencia de género es violencia de género por ejemplo y puedes articular medidas concretas sobre esto estoy pensando en los centros escolares en todas las culturas corporativas que hay en lo municipal desde el ayuntamiento hasta todas las empresas que hay alrededor tú puedes establecer cláusulas en las que tú les pidas un funcionamiento determinado a las empresas que trabajan con los ayuntamientos y que tienen que tener unos decálogos de mínimos y tú puedes hacer ahí algunos cambios y lo puedes hacer a través de las cuando tú haces una licitación de un servicio público de una provisión de servicios les puedes pedir que contraten a personas en situaciones minoritarias yo creo que se pueden hacer muchas muchas cosas y que toca tener esa imaginación en el contexto de lo municipal a través de preguntar a las personas que están viviendo allí que conocen esa realidad porque hablabas de las personas de Bangladesh o de Pakistán pero es que en un pueblo a las afueras de Sabadell que yo no sé ni cómo se llama hay no sé qué realidad y esto lo van a conocer las personas que trabajan allí en la interlocución con el espacio quién no está quién falta de quién nos olvidamos qué problemas nos parecen inconcebibles porque no nos entran en la cabeza por la manera que tenemos de mirarlos por ejemplo hemos entrado en el aplausómetro que puede ser una deriva peligrosa cuidado con el aplausómetro que nos llevará a lugares vamos a ir acabando os voy a hacer una pregunta peor que es para que concretéis más cuando estábamos organizando esta jornada e invitábamos a la gente por mail la mayoría de la gente que le encantaba el título decía pero sabéis que no se va a poder sabéis que no va a haber un municipalismo queer estáis flipando está bien está bien que lo hagáis pero siempre había él bueno nunca va a pasar y entonces bueno esto es como dice Halberstam lo del arte queer del fracaso que es muy queer la derrota decir pues es verdad no se puede pero no importa no importa que no se pueda no importa o sea igual perdón con el si se puede igual me estoy metiendo aquí en camisas 12 varas pero hay cosas que igual no se van a poder así como nos las hemos imaginado y no pasa nada entonces la pregunta sería esta reflexión que tenemos sobre cómo sería un municipalismo queer quizá inspira algo que no es lo que seguro que pasará por nuestro examen final porque nunca lo habrá hecho exactamente bien pero inspirará algo que puede ser transformador incluso revolucionario y entonces si vosotros volvierais aquí dentro de 10 años ¿qué os denotaría que Barcelona se ha aproximado más a un imaginario del municipalismo queer que otra cosa? es decir ¿qué cosas serían? ah pues mira he vuelto y mira aquello que estamos hablando se ha acercado un poco sé que es muy difícil muy pero como lo habéis pensado en otras cosas vete en mi casa están en plan no, no, esto no sin pasarse pero ¿cómo sería? porque si no nunca sabemos si nos acercamos también estoy haciendo un papel que odiaría que me hicieran si estuviera ahí pero como estoy aquí pues digo bueno no lo lograremos probablemente porque para eso habría que revolucionar el propio municipalismo que no es tan obvio pero ¿cómo sería una mala copia de lo que nos estamos imaginando? mala no que no lo estamos imaginando una copia pequeña una copia similar pero nunca será la perfecta ¿no? si no tenéis respuesta también es una respuesta está bien no os voy a yo es que me lo imagino como que ¿cómo sería ir de mi casa a mi curro y lo que vería entre medias? ¿no? como esa idea de municipalismo queer porque sería la proximidad ¿no? ¿cómo es el autobús en el que voy? ¿en qué parada está? ¿cuántos lugares me he cruzado entre medias en las que puedes cambiar un bebé por la calle? por ejemplo porque la gente tiene bebés pues sí ¿no? ¿qué transportes puedes coger? ¿qué gente veo en el autobús? ¿a quién le sirve ese transporte público? ¿con quién me cruzo? ¿con quién no me cruzo? ¿cuáles son las partes buenas y seguras de la ciudad y cuáles son las partes peligrosas de la sociedad? ¿dónde viven los oscuros? esos que tienen esos problemas es decir que lo queer creo que tiene que desbordar la categoría de la sexualidad del género para hablar de más cosas ¿no? y por eso pienso que si es una política local yo lo tendría que ver si saliera de casa lo tendría que ver en mi calle lo tendría que ver con las personas con las que me cruzo y las conversaciones que yo oigo en el autobús ahí es donde yo vería lo concreto de ese cambio ahí te lo dejo bueno yo creo que tiene que ver con lo que ha mencionado Lucas de cuando transitas por los sitios ¿no? o sea que también para mí lo municipal tiene mucho que ver con la segregación espacial espacial y también política o escolar ¿no? por ejemplo estoy pensando eso pues creo que dentro de diez años me gustaría pasar por escuelas donde no estuviera solo alumnado gitano que conozco en Madrid y aquí también y en más ciudades o que incluso si va a ciertos barrios pues que hubiera ese tipo de asociaciones de diversidad sexual que ahora pues no vemos o sea que no sé creo que podría que sí que se podrían percibir cambios o que en los equipos municipales pues hubiera una más mucha más diversidad racial por ejemplo decir pues mira estoy aquí en el ayuntamiento o en un congreso de esto y hay mucha gente negra o racializada que tiene la palabra que colaboran los planes o gente bollera y marica y trans que está haciendo política o sea yo creo que eso sí se puede podría ocurrir y de hecho ya se está haciendo aquí tenemos un ejemplo en el plan de derechos humanos del ayuntamiento de Madrid me parece también ejemplar han participado muchísima gente en asociaciones mucha gente con diversidad sexual pero también racial etcétera es decir que se pueden hacer cosas y yo creo que si bueno creo que si vengo en 10 años voy a echar un ojo a ver si eso está así o no sí yo creo que una de las de las fronteras que al fin y al cabo es lo que hablábamos todo tiene que ir para la gente que está más jodida y más oprimida quiero decir las luchas nuestras luchas congunes no tienen que servir para que las que están arriba de la pirámide como se ha dicho muchas veces vayan subiendo porque claro si nos metemos con los así os metéis digamos abanderando o las que estéis en la parte más abajo es decir más oprimidas entonces nadie nos va a querer es un poco la trampa del reformismo es como se ha hecho yo que sé como se hizo con las bolleras en el movimiento feminista en Estados Unidos a finales de los 60 o como se hizo después de Stonewall precisamente con las que habían tirado las piedras y los coceros molotov contra la policía que eran las las transexuales negras y chicanas y los manicones que estaban realmente más jodidos y la gente más jodida entonces desde ahí creo que realmente si una de nos lo más nuestra brecha más más sangrante digamos es todo lo que tiene que ver con la migración con las oportunidades de la gente que oh crisis migratoria en Europa no te jode no va a ver es que mira cómo está el mundo en la gente que viene que viene a Barcelona y que realmente esos esos guetos digamos se vayan esa línea del gueto digamos se vaya difuminando más y se vaya y no solamente a nivel de de migración o racial sino también de clase por supuesto los bloques y las yo que soy de un barrio de bloques de rentería que estoy muy orgullosa de ser un barrio de bloques me gustan mucho los barrios de bloques pero un barrio de bloques de cualquier lugar del mundo son todos iguales en ese sentido es como una soy muy tengo mucho no sé cómo llamarlo pero quiero decir soy muy consciente de dónde vengo y en ese sentido el que se rompiera sobre todo esa barrera contagiándonos por supuesto desde en toda la nuestra posibilidad de existir sexual etcétera pero pasando la línea digamos de clase y de raza sobre todo y luego si me pongo así más a lo loco porque me gusta ser práctica con esto pues como me gustaría que fuera a Barcelona dentro de 10 años pues como cualquier noche de la bata de Guatiné pero para toda la ciudad muy bien me parece con esto acabamos me parece muy como muy muy evidente que cuando alguien nos pregunta cómo te imaginas el municipalismo queer en Barcelona en 10 años contestéis por la movilidad por la migración por la exclusión de algunos barrios marginales y eso seguramente es que si le preguntáramos a la gente LGTB cuáles son sus principales problemas están atravesados por muchas otras cosas o sea que al final a pesar de ser una pregunta difícil habéis dado en el clavo en la respuesta que es bueno es que al final tratamos a la gente tan por separado que no es tan obvio ya lo hacemos Ada pero bueno más y mejor pero bueno me parece como que es el punto esto era solo para inaugurar o sea mañana os podéis imaginar la deriva que puede tener muchísimas gracias Lucas Platero Javier Saiz de Cérciga muchas gracias 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 Gracias.